Que a veces de petróleo varios de ustedes me etiquetaron esta romántica historia que muchos han publicado sobre Humberto Magloli y como un pequeño taller en medio de la nada irónicamente llamado El Milagro salvó a Ferrari en plena carrera panamericana y esta imagen es prueba del acontecimiento La verdad es que esta historia no tiene nada de nueva y más bien si tiene muchas inconsistencias que no hace falta investigar mucho para darte cuenta que muchos de los datos mencionados están equivocados ¿Pero qué detrás de esta imagen? ¿Es falsa? ¿Hay en Amazon Photoshop? ¿O realmente hay una gran historia detrás de ella? Quédate a averiguarlo en él ¿Qué pedo con la historia del taller El Milagro? Pues para quien no sepa le cuento rápido, muchos posts y videos en TikTok cuentan la historia de esta imagen donde se muestra un humilde taller de autos de nombre El Milagro en donde se alcanza a ver un hermoso Ferrari siendo reparado En todos los posts dice prácticamente lo mismo y citando estas publicaciones dice algo más o menos así Que en 1950 Humberto Maglioli viene ganando la carrera panamericana en la cuarta y última etapa de la carrera cuando trágicamente el auto empieza a fallar en medio de la nada Maglioli se encuentra a modo de milagro en un pequeño taller que se llama El Milagro y se detiene ahí para darse cuenta que tiene un hoyo en el cárter por donde pierde aceite y por supuesto no hay refacciones de su hermoso Ferrari 375 Plus Supuestamente Humberto sabe que perderá la carrera porque el brutal daño en su auto no tiene reparación Es ahí donde de acuerdo con esta historia sale Renato Martínez El mecánico de este taller le da unas cocas bien frías a Humberto Maglioli y se avienta una reparación en el cárter impactante Empieza a frotar jabón en el cárter por fricción El jabón se derrite y crea una pasta que después se solidifica tapando la fuga del aceite a lo cual Humberto queda estupefacto saca esta bella foto y continúa con la carrera dándole la victoria a Ferrari Adicional esta hermosa historia digna de la rosa de Guadalupe mencionan que Ferrari no estaba en América vendiéndose pero esta victoria le daría la confianza al mercado americano para comprar Ferraris y salvar a la marca de la bancarrota Y para cerrar con broche de oro esta historia más adelante unos días después Humberto le manda esta fotografía que es la del post al buen Renato junto con una carta y una hermosa rosa blanca la carta decía lo siguiente Renato, el milagro mexicano que ayudó a Ferrari Esta bellísima carta venía firmada por ni más ni menos que el señor Enzo Ferrari No manches cabezón, qué bonita historia y claramente la imagen comprueba que es real A ver con qué maroma nos vas a salir ahora No cabe duda que es una bella historia Turbo Hater pero solo hace falta un poquito de investigarle para darte cuenta de varias fallas empezando por el año La historia dice que es en 1950 justo cuando surgió la carrera panamericana y sí, en esa fecha empezó la carrera panamericana pero sí, veamos los datos el primer ganador de la carrera panamericana fue Herschel McGriff en un Oldsmobile Los datos de Humberto Maglioli indican que empezó a correr profesionalmente hasta 1953 y sí competiría en la carrera panamericana pero sería hasta 1954 Bueno cabezón, igual y se equivocaron en el año nada más ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti también eso? Ok, tienes razón pero ese no es el único dato incorrecto en la historia Sí, en 1954 Humberto compitió en la carrera panamericana y sí, la ganó y fue en un Ferrari 375 Plus justo como el de la imagen que vimos pero realmente no hay información sobre una supuesta avería en la etapa cuarto final de la carrera es más, la carrera consistía de 8 etapas no de 4, pero asumiendo que esto también pudo ser una confusión vamos a lo mero bueno Por supuesto la joya de esta historia son las cocas frías que le dieron a Humberto Maglioli y que haya podido tapar el cárter con una barra de jabón La historia cuenta la dramática de reparación del daño catastrófico por un hoyo en el cárter y cómo fue reparado poniéndole jabón mediante fricción La verdad es que no soy mecánico pero los mecánicos que vean el video no me dejarán mentir y un pequeño hoyo en el cárter no es realmente una reparación muy complicada El cárter es una charola que almacena el aceite del motor romperlo con alguna piedra dentro de un rally debe ser de las reparaciones más comunes que puedes encontrar En un caso ideal cambias la pieza pero improvisando simplemente puedes soldar esa parte o taparla con algún sellador y listo Solo para darnos una idea en un auto convencional la temperatura del aceite de un motor a gasolina debe rondar entre 120 y 160 grados centígrados y en un vehículo de competencia supera los 200 grados centígrados Así que amigos ese cárter jamás lo toquen porque por supuesto está hirviendo almacena todo el aceite del motor Con lo antes dicho vamos con el jabón una barra de jabón está compuesta principalmente de aceite, manteca, animal o vegetal eso es lo que le da la consistencia a la barra de ser parecido como a cera y justo hay un jabón mexicano que tiene más de 100 años de historia de acuerdo con el Buenbert antes se hacía con manteca y hoy es con aceite desde entonces sin importar si es 2022 o 1950 el efecto del jabón al estar en contacto con un metal super caliente es el mismo se derrite Sin embargo si hay una reparación que por increíble que parezca si lo puedes reparar con una barra de jabón y eso es tener un hoyo en el radiador Perforar el radiador con una piedra del camino no es nada raro y por ahí perder refrigerante lo cual podría hacer que quien escribió la historia confundió un poco la situación ya que si es totalmente cierto que puedes reparar una perforación en el radiador con una barra de jabón Bueno cabezón igual el truco del jabón fue en el radiador y no en el cárter pero lo importante de la historia es que ese mexicano en su taller salvaron a Ferrari de la bancarrota Eso también es algo debatible Turbo Hater si es cierto que conquistar el mercado americano era un importante reto para Ferrari y es verdad que el héroe de poder hacer eso realidad estaba en México compitiendo en la carrera panamericana ese mismo año pero no era el auto de la foto ni tampoco era Humberto Maglioli hay un loco piloto italiano que ya lo he mencionado en varios videos como el de Enzo Ferrari y las historias de Le Mans de Ford vs Ferrari vean esos videos por cierto que están re buenos Bueno el punto es que ese piloto al que me refiero es ni más ni menos que el Luigi Chinetti ya sé que les debo video de este compas les prometo que pronto se los hago Pero bueno el punto es que dentro de la historia de Luigi se darán cuenta de dos cosas la primera es que el buen Ligui fue el primer distribuidor de Ferrari en Estados Unidos y justo comenzó con este emprendimiento en 1954 el mismo año en el que aprovechó que había comenzado a vender Ferraris en Estados Unidos se vino a México a competir en la carrera panamericana en un Ferrari 375MM y terminó en sexto lugar sin duda la victoria de Humberto le cayó muy bien a la reputación de Ferrari pero el héroe de la historia de vender Ferraris en el mercado americano es de Luigi Chinetti Un momento querido cabezón hay un par de datos que me hacen pensar que puede ser que la imagen sea real 1. Primero el auto porta al número 19 que se alcanza a apreciar en esa imagen que corresponde al 375 Plus el Ferrari que manejaba efectivamente Humberto Maglory en 1954 al igual que porta al número 123 en las puertas que corresponde a una marca de combustibles que patrocinaba a Ferrari en esos años por lo que todo esto me hace pensar que si la imagen es real excelente punto Sabelo Turbo y concuerdo contigo la imagen probablemente es real y no por lo que mencionas sino por como se vive una carrera panamericana y es aquí el principal punto a destacar de esta hermosa fotografía los rallies y por supuesto la pana son uno de los eventos del deporte motor más hermosos porque es el único donde en momentos de adversidad para los pilotos la afición juega un papel vital para poder continuar en carrera ya sea para sacar un auto que se salió del camino o ya sea para cambiar una llanta ponchada o como en esta historia de la imagen da lo mismo si fue un radiador el cárter o una simple manguera la afición del camino es la que da ese impulso adicional para que muchos autos puedan continuar en carrera y hasta conquistar victorias recuerdo estas increíbles imágenes del 2010 cuando Kimi Raikkonen un campeón del mundo de fórmula 1 perdió el control en el world rally championship en un aparatoso accidente y fueron un montón de niños de Guanajuato México los que ayudaron a Kimi Raikkonen y a su copiloto a salir de su auto destruido carajo en que otro deporte tan hermoso como este se puede dar la oportunidad que sin pagar un solo peso sin tener un boleto de super caro de paddock tengan la oportunidad de un montón de niños de ayudar a un campeón del mundo de esa forma así que lo de menos de esta imagen es que si los datos son correctos o si realmente Enzo Ferrari escribió una carta o no lo importante de esta imagen es que es un reflejo de lo hermoso que son los rallies y sobre todo la belleza de la carrera panamericana y ya den amor este video que ya se acabó gracias a los cabezones que propusieron este video en la caja de allá abajo sigan nutriendo este canal con sus ideas por favor son los mejores ya lo saben hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!